Y hablando justamente de las Misses, Jackie, no está de más que les dé un buen par de tips. Pues así es, mi querida Rockstar, porque Anjoli, Anjoli Abrego, que tiene bastante experiencia, fue a darle algunos tips a las Misses de poses de cómo poner las manos en una sesión fotográfica. Vamos a ver qué pasa por allá. Hola, Anjoli, ¿cómo estás? Hola, José. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué estamos haciendo aquí ahorita? ¿Qué tú haces básicamente en esto del Miss Panama? Bueno, ayudo a las chicas con la proyección, les doy la dirección de cómo tienen que posar, las miradas. Hay que fijarse en todos los detalles para tener una buena foto. ¿Qué se necesita para una buena foto de una Miss? Una Miss, bueno, básicamente como en el modelaje, como todo en la vida, una buena proyección. ¿Y qué buscamos? ¿Qué buscas en una foto de una Miss? A ver, respóndeme tú esa prueba. Yo, bella, bella. Bellas son bellas, ya bellas son bellas. Pero no sé, como que me enamore, como que me atraiga, como que me, no sé. Cautívenme. Esa es la palabra, cautívenme. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Hay muchas chicas que son nuevas en esto, no tienen nada de experiencia. Entonces, ahí estamos, como dándole ánimo y porras para que ellas se motiven. Porque es un poco difícil ya que no tienen nada de experiencia. No te me vayas, no te vayas. Ella está ahí, enfoca bien. La mano aquí, esta mano acá, la pierna. No está cansada, mija. Ya le doy las caderas. Un poquito, pero lo importante es que la foto salga espectacular. Así que no importa. Aquí nos quedamos tres horas. Ella ni siquiera mueve la cabeza tanto porque como se la pusieron, ¿no? Oye, Anjoli, ¿y cuánto tiempo tienes tú básicamente con la OMP trabajando esta parte de las poses, la postura y la proyección de la chica? Bueno, y este es mi cuarto año, creo yo. Sí, cuatro años. Bueno, para ser bella hay que ver estrellas. Y bueno, me quedo tres horas aquí, manito, quiero ver a las seis horas ahí con los mulos bien entumbidos. Así que no, tres y cuatro horas no. Pero de verdad que bueno que estén llevando a Anjali Abrego para que le dé estos tips a las chicas y de proyección y de poner las manos aquí a allá porque es cierto, todas son, algunas son principiantes. Y aquí y quien mejor que Yakibusuma, mi amor, que es una de las mejores chicas Atlas de todas las fotografías que yo he hecho con la OMP. Ay, Anjali Abrego, yo dije que Yakibusuma. No, 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 ya que Anjali Abrego, la foto de ella en chicas Atlas, mana, en todas las poses, las pelas, sale bien. Es más, a ver, Anjali, ¿qué haces ahí? Anjali a la garganta de atrás, saquen a las otras, de Anjali solita, para que Anjali resalta en comparación a otras chicas, logran las poses, su rostro, cautiva, se ve hashtag, sensual, rica. A mí me parece que la Karen Fares Jordán también sale muy linda en sus fotos. Este año, y alguna, no todas, mana, sin embargo, vamos a hablar de Anjali, en alguna. Eso se llama experiencia, Anjali de nueve años en el medio del modelaje, Sermi Panamá, y la verdad que cada vez va creciendo más y es por eso que no entiendo cómo quiere retirarse las pasarelas de Anjali. No, mana. Es más, Anjali en todas las fotos calendarios, en todas, salía bien impecable. Las otras, dije, ay, tres, tres bonitas, dos normalitas, Anjali, en todas. Yo estoy de acuerdo. Igual eso yo creo que también va en la sangre. Porque a veces lo tienes o no lo tienes, hay gente que la cámara las ama. Como Amanda. Ama. Como Amanda, vamos a soporto a ella. Amanda es espectacular. Amanda, vamos. Chicos, cámara, ojamela. Miren, miren a otro. Seria, sorrida, cautiva. Cap. Ven. Yo la soporto. Yo la soporto. Yo la soporto.